Hola a todos, soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube AntónGF, un vídeo que me propongo que sea breve, aunque luego uno nunca sabe la longitud de los vídeos hasta que no los termina, pero me propongo que sea breve y también me propongo hablar de jazz. Sí, un poco de jazz, pero sobre todo quiero hablar de Igor Stravinsky. ¿Igor Stravinsky y el jazz? Pues sí, Igor Stravinsky tuvo una relación no enormemente intensa, pero sí muy interesante con el jazz, por cuanto el compositor, músico, director de orquesta ruso se interesó por el jazz. En cierto modo, parte de su música recibió la influencia del jazz y a su vez también influyó en ciertos músicos de jazz que se interesaron por su música. De hecho, Stravinsky, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se asentó aquí en los Estados Unidos y, por tanto, su conocimiento del jazz durante ese tiempo, esos años de su vida, se incrementaría. Pero en realidad, tengo que decir como prefacio que recientemente, en un vídeo de su canal, el profesor José María Bellido Morillas mencionó a Stravinsky y al presentar a Stravinsky presentó, mostró a cámara una caja que yo me di cuenta de que era la misma caja que tenía yo, que es esta que está aquí, una caja titulada Works of Igor Stravinsky, que contiene, como se puede ver ahí, 22 discos compactos con las obras de Igor Stravinsky. Y como reconocí la caja, que tengo desde ya hace un tiempo, pues decidí bajarla de la estantería, revisarla, ponerme a escucharla y, por supuesto, disfrutar de la música que se contiene en estos 22 CDs. Y ahí vemos que son las obras de Igor Stravinsky, los ballets, las sinfonías, también ensayos, obras breves, música de cámara, canciones, un oratorio, obras sacras y, por supuesto, también las óperas, que es de lo que en parte estaba hablando José María en su vídeo. Pero lo interesante de esta caja de 22 discos, por cierto, que hay también aquí un preludio para orquesta de jazz, con lo cual vemos que la música de jazz sí que, de alguna manera, pasa por el tamiz musical de Igor Stravinsky en cierto momento de su producción musical. Pero lo interesante es que aquí es el propio Igor Stravinsky quien dirige estas grabaciones. Porque Stravinsky, cuando se asentó en los Estados Unidos, a partir de 1939, pues ejerció como músico, ejerció como docente, continuó componiendo música, pero también realizó numerosas grabaciones que le reportaron ciertos beneficios económicos. Y muchas de estas grabaciones, grabaciones de los años 50 y de los años 60, sobre todo de los años 60, se encuentran en esta caja de 22 discos que contiene, además, algunas grabaciones históricas realmente interesantes y que por el volumen, por el contenido y por el hecho también de que es el propio Stravinsky quien se encarga de dirigir la orquesta y los músicos en estas grabaciones, pues me parece una muy buena manera de entrar en las obras de Igor Stravinsky. Pero realmente, últimamente he estado escuchando a Igor Stravinsky, pero no solamente lo he estado escuchando, no solamente tiene que ver con haberme encontrado con ese vídeo de José María en su canal de YouTube, sino que también en un viaje reciente a Vigo, para visitar a familia, amigos y también para asistir a la boda de mi hermana, pues tuve la oportunidad de adquirir este libro que me parece no solamente interesantísimo, sino que me parece realmente imprescindible. La Poética Musical o Poétique Musical de Igor Stravinsky, que recoge una serie de disertaciones, unas seis lecciones sobre Poética Musical, que pronunció en Harvard poco después de llegar a los Estados Unidos cuando viajó y se asentó aquí a partir de 1939, embarcándose, como dice la contraportada de este libro, rumbo a América, a los Estados Unidos, donde ocupó la Cátedra de Poética de la Universidad de Harvard. Y entonces, ahí, como catedrático de Poética, pronunció estas seis disertaciones que se recogen en este libro, disertaciones que originalmente ofreció en francés y de ahí Poétique Musical como el título original de este libro, con una introducción de Yorgos Seferis, que creo que la escribió, sí, en Atenas en mayo de 1969, y la traducción que aquí tenemos es de Eduardo Grau. Un libro realmente imprescindible para entender la música de Stravinsky, la concepción musical de Stravinsky, y en ciertos momentos de estas disertaciones habla Stravinsky del jazz en más de una ocasión. Las seis conferencias que pronunció, la primera se titula Toma de Contacto, la segunda es del fenómeno musical, la tercera es de la composición musical, es decir, esa segunda y esa tercera del fenómeno musical y de la composición musical me parecen realmente relevantes. La cuarta es tipología musical, la quinta las transformaciones de la música rusa, y ahí se centra más en un campo musical que él conoce a la perfección, que es la música rusa, y después, otra también muy interesante, la número seis y última, que es de la ejecución. Para cerrar el vídeo, por supuesto, quiero recomendarles este libro, Igor Stravinsky, Poética Musical, publicado este libro en español por la editorial Acantilado. Como ven, no es un libro demasiado largo, no es un libro demasiado grueso, tiene unas menos de 130 páginas, pero realmente son charlas, son conferencias, son disertaciones que nos ayudan a comprender mejor cómo Stravinsky se ha acercado a la música, a la composición, a la ejecución. Y bueno, yo desde luego no solamente he disfrutado mucho leyendo este libro, que sí, es un libro que desde luego se disfruta, pero el disfrute o no puede ser importante, evidentemente, personalmente, pero también he aprendido mucho acerca de cómo Igor Stravinsky entendía la música, al menos cómo la entendía a finales de los años 30, a principios de los años 40, cuando pronuncia estas conferencias en Harvard. Y si nos vamos a la segunda de estas conferencias, que es del fenómeno musical, tenemos aquí una descripción interesante de qué entiende Stravinsky por música. Así que voy a leer el inicio, en la página número 31 de este libro, la disertación se titula Del fenómeno musical y dice Stravinsky, voy a tomar el ejemplo más trivial para definir lo que para él es la música, cómo él concibe la música, voy a tomar el ejemplo más trivial. El del placer que se siente al escuchar el murmullo de la brisa en los árboles, el suave fluir del arroyo, el canto de un pájaro. Todo eso nos gusta, nos recrea, nos encanta, nos lleva a decir qué bonita música. Desde luego que no se habla sino por comparación, es decir, el sonido de los pájaros, de los árboles, del agua, se compara con la música, pero dice él que no es música. Desde luego no se habla sino por comparación, pero aquí está el asunto. Comparación no es razón. Esos elementos sonoros evocan en nosotros la música, pero no son aún música. De nada nos sirve complacernos con ellos e imaginarnos que a su contacto nos convertimos en músicos, casi en músicos creadores. Hay que reconocer que nos engañamos. Es menester que exista el hombre que recoja esas promesas. La persona, el hombre, utiliza aquí la palabra hombre como sinónimo de ser humano, de persona. Es menester que exista el hombre que recoja esas promesas. Un hombre sensible a todas las voces de la naturaleza, sin duda, pero que sienta por añadidura la necesidad de poner orden en las cosas y que esté dotado para ello de una capacidad muy especial. En sus manos, todo aquello que he considerado que no es música va a serlo. Deduzco, pues, que los elementos sonoros no constituyen la música, sino al organizarse. Esto es muy importante. Los elementos sonoros no constituyen la música, sino al organizarse. Y que esta organización presupone una acción consciente del hombre. Es decir, el sonido no es de por sí música. El sonido dado en la naturaleza, bruto, por así decirlo, en la naturaleza, no es música porque se necesita la acción de las personas y la organización de esos sonidos. Organización que, por supuesto, puede tener diferentes formas. Podemos hablar de un concierto, podemos hablar de una sinfonía, e incluso en el free jazz, hay una cierta organización de los sonidos que no simplemente aparecen por aquí y por allá sin ton ni son. Aunque parezca que aparecen sin ton ni son, no es el caso. Por supuesto, Stravinsky no está hablando del free jazz porque el free jazz no aparecería en la escena jazzística y musical hasta un par de décadas después de que él pronunciase en Harvard estas palabras. Entonces, ahí tenemos la concepción más primaria de la música, es decir, el punto cero de lo que considera Stravinsky, que es la música. Y unas cuantas páginas después habla Stravinsky también, en la página 36, de algo interesante que es la diferencia entre la métrica, entre el metro y el ritmo. Y para hablar de las relaciones entre metro y ritmo pone el ejemplo precisamente del jazz. En la página 36 dice ¿Quién de nosotros al escuchar una música de jazz no ha experimentado una sensación divertida y próxima al mareo cuando ve que un bailarín o un músico solista que se obstina en marcar acentos irregulares no puede liberar su oído de la pulsación métrica regular mantenida por la percusión? Interesante de nuevo que en estos momentos, años 30, años 40, Stravinsky entiende una vez más el jazz relacionado con el baile porque el jazz era en estos momentos sobre todo música de baile. Esto va a cambiar, pero el jazz se comprende en los años 20, 30, 40, ya digo que eso cambia después, pero se comprende como sobre todo música de baile. Se obstina a un músico de jazz en marcar acentos irregulares pero no puede liberar su oído de la pulsación métrica regular mantenida por la percusión. Y continúa preguntándose de forma retórica ¿Cómo reaccionamos ante una impresión de esta naturaleza? ¿Qué es lo que más nos choca en este conflicto del ritmo y del metro? Es la obsesión de una regularidad. Las pulsaciones isócronas no son, en este caso, más que la manera de destacar la fantasía rítmica del solista y ellas son las que determinan la sorpresa y crean lo imprevisto. Hay un cierto ritmo que se puede ir cambiando y en el que se pueden introducir variaciones que determinan esa sorpresa. Sigue diciendo La pulsación del metro nos revela la presencia de la invención rítmica. Gozamos entonces de una relación, una relación entre metro y ritmo. Y dice Este ejemplo me parece que aclara suficientemente las relaciones entre el metro y el ritmo tanto en el sentido de la jerarquía como en el sentido crononómico refiriéndose al tiempo también. ¿Qué diremos entonces ahora que estamos al tanto de la cuestión si oímos hablar, como es frecuente, de un ritmo acelerado? Es decir, ¿es posible hablar de un ritmo acelerado? ¿Cómo un espíritu sensato puede cometer tal error? No, para Stravinsky es un error hablar de un ritmo acelerado porque dice Al fin y al cabo una aceleración no puede alterar más que el movimiento. Si yo canto dos veces más deprisa el himno de los Estados Unidos No olvidemos que está hablando de Harvard y por tanto menciona Star Spangled Banner el ritmo, el himno de los Estados Unidos Dice Si yo canto dos veces más deprisa el himno de los Estados Unidos modifico su tempo no cambio nada a su ritmo puesto que las relaciones de duración permanecen invariables. Por tanto, no podemos hablar según nos explica aquí Stravinsky de un ritmo acelerado sino de un tempo acelerado. Con lo cual, el tempo y el ritmo evidentemente no son la misma cosa. Podemos cambiar el tempo pero mantener el ritmo. Y por supuesto, podemos aplicar un ritmo diferente a una misma melodía. Es decir, podemos acercarnos a una misma melodía desde diferentes ritmos y desde diferentes posiciones rítmicas pero no hay que confundir dice Stravinsky el ritmo con el tempo y explica claramente aquí lo que es la diferencia entre el ritmo y el tempo utilizando por supuesto como hemos visto un ejemplo que menciona a la música de jazz. Música de jazz que, desde luego tuvo una gran importancia en la concepción musical de Igor Stravinsky pero sobre todo esto va a ser más evidente cuando se asiente en los Estados Unidos. el lugar en el cual nace y desde el cual se propaga al resto del mundo Europa, Japón y en diferentes lugares del mundo el jazz. Entonces, como podemos ver simplemente con estos dos ejemplos la diferencia entre ritmo y tempo que explica aquí con mucha claridad Stravinsky también la concepción musical esa ordenación de los sonidos por parte del ser humano que no se da en estado perfectamente natural en la naturaleza sino que es acción de los seres humanos pues ahí tenemos dos ejemplos muy interesantes de la concepción que Igor Stravinsky tiene de la música que además presenta en estas seis disertaciones en Harvard de una manera como podemos ver muy didáctica y con un lenguaje bastante claro y además muy bien explicado y utilizando todo tipo de ejemplos Igor Stravinsky desde luego si a ustedes les interesa conocer la concepción musical de Igor Stravinsky esta poética musical es un libro de un valor incalculable y por supuesto y por supuesto esta caja de 22 discos que yo tengo desde ya hace un tiempo works of Igor Stravinsky también es una manera magnífica de acercarse al sonido de la música de Igor Stravinsky tal y como el propio Stravinsky no solamente la compuso sino que la dirigió en varias grabaciones varias sesiones de grabación que realizó Igor Stravinsky en los Estados Unidos sobre todo en este caso en los años 60 alguna grabación anterior de los años 50 pero sobre todo lo que aquí encontramos y como se puede ver es muy completo lo que aquí se presenta pues es música de Stravinsky dirigida por el propio compositor con lo cual no es una mala manera creo yo de acercarse a la música de Stravinsky y escuchar estas piezas estas composiciones propias dirigidas por el mismo y acercarse a su idea de la poética musical a través de estas conferencias las conferencias por cierto son algo anteriores bastante anteriores en algunos casos pues unos 20 años unas dos décadas anteriores a las a las a las grabaciones que aquí se presentan pero desde luego forman parte de una misma concepción musical que es la de Igor Stravinsky y por supuesto hay otros libros interesantes que se pueden buscar y que ustedes pueden leer como por ejemplo las conversaciones de Igor Stravinsky con Robert Kraft que se presentan en un libro titulado Stravinsky in Conversation Stravinsky en Conversación con Robert Kraft publicado en 1962 por Penguin Books y también tenemos otro libro publicado por Faber en Londres en 1962 titulado Expositions and Development también Igor Stravinsky y Robert Kraft pero claro esos dos libros creo que añaden más información en conversación con Robert Kraft a lo que aquí podemos encontrar en esta Poétique Musical o en estas conferencias en Harvard sobre Poética Musical que aquí nos trae acantilado en una buena traducción de Eduardo Grau con lo cual no está mal empezar por aquí por esta Poética Musical las conversaciones con Kraft también son interesantes como complemento a lo que aquí se presenta y por supuesto las obras de Igor Stravinsky dirigidas por el propio compositor esto desde luego me parece una buena puerta de entrada a la música de Igor Stravinsky y desde aquí felicito a José María Bellido Morillas por su vídeo sobre Stravinsky que me hizo revisar estos 22 discos que he estado escuchando en estas últimas semanas en estos últimos días aquí en mi casa en Jackson así que un saludo para José María y también para todos ustedes que otras grabaciones de Stravinsky o de obras de Stravinsky les parecen a ustedes interesantes ya estén de alguna manera ligadas al jazz o no me interesaría saber que otras versiones de obras de Stravinsky a ustedes les parecen recomendables y para eso pues está la parte de abajo de este vídeo en la que pueden dejar sus comentarios y podemos entrar por supuesto en una conversación a través de esos comentarios en un intercambio de visiones y de opiniones gracias a esa parte dedicada a los comentarios aquí en YouTube nada más por ahora soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América he grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes en el mes de agosto del año 2024 mío es el copyright de este vídeo que muy pronto podrán ver en mi canal de YouTube Antón GF como siempre gracias por su interés en estos vídeos y gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo que ahora están viendo gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF y hasta la próxima de YouTube ¡Gracias!